Me gustas mucho morena, tu mirada me sonroja Pero eres tan andariega, que vas con quien se te antoja En el banquito navegas, y un autobús flecha roja Te vieron en una frontera, besando al operador Anduviste en la huasteca, con uno de vencedor De los de norte te gusta, la raya del pantalón Eres una autobusera, amante de operadores Subes bajas donde quieras, me encantan esos señores Como aquella guapanguera, que escoges de los mejores Y un saludo para todos los autobuseros, y todos los amos de volante Y como dijo mi carnal, cuídense, cuídense Hasta el sureste te fuiste, con un compás de ADO En transportes del Caribe, dejaste más de un amor En auta entre tu viste, en los que hizo balcolor En un norte de Sonora, iban nomás de Pegoste Después en un chihuahuense, viajabas con rumbo al norte Y en el Bajío Nuno Oriente, dormiste en el Camarote Eres una autobusera, amante de operadores Subes bajas donde quieras, me encantan esos señores Como aquella guapanguera, que escoges de los mejores En luz hay pa' y viajas tú, y todos te echan la mano Te subiste a un flecha azul, de transportes queretano El autobus es de línea, paseaste a lo largo y ancho Unibus flecha amarilla, el transpaís y los blancos Ya te doy una chiquilla, en las comis de tu rancho Eres una autobusera, amante de operadores Subes bajas donde quieras, me encantan esos señores Como aquella guapanguera, que escoges de los mejores Subes bajas donde quieras, me encantan esos señores 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 Gracias por ver el video.